Esta noche vamos a hacer un cuento de un enorme escritor japonés, el papá del cuento japonés, se apellida Akutagawa, ni que me venga a buscar la policía digo el nombre. Este escritor japonés se suicidó a los 35 años y el cuento dice así. Un hombre apareció muerto al pie de una montaña. Cuando la policía empezó a investigar, todos los testigos tenían algo distinto para decir. Un leñador dijo, yo descubrí el cadáver, estaba tirado boca arriba. Tenía una única herida profunda en el pecho, pero ya no sangraba. A su alrededor solo había un cuchillo y un remolino de hojas. Se ve que el muerto se había resistido. Un rato después, el comisario habló con un monje budista que dijo, yo vi ayer al hombre que encontraron muerto esta mañana. Iba a la ciudad en un caballo alazán y lo acompañaba una mujer con un kimono violeta y la cara cubierta por un velo. El hombre llevaba un sable, arco y flechas. No parecía dispuesto a morir. Más tarde, el comisario habló con uno de sus oficiales que acababa de apresar a un sospechoso. El policía dijo, agarré al famoso bandolero Tajomaru. Se había caído del caballo. Un alazán igual al del muerto y tenía un arco y muchas flechas. Las mismas armas de la víctima. Tajomaru es el asesino. Siempre fue conocido por mujeriego. Seguro le hizo algo a la mujer que venía a caballo con el muerto. Dicho esto, una anciana que estaba esperando para declarar lo interrumpió. El muerto tiene nombre, dijo. Se llamaba Takejito y era marido de mi hija, Mazago. Tenía 26 años y era muy buen chico. Le tenía mucha paciencia a Mazago, que tiene demasiado carácter. ¿Dónde está ella ahora, comisario? La mujer apuntó con la vista al bandolero Tajomaru, que estaba listo para declarar, y se largó a llorar en silencio. El bandolero Tajomaru dio entonces su propia versión de los hechos. Sí, dijo, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. Los vi ayer al mediodía cerca de la montaña. Un viento le corrió el velo a la mujer y era tan hermosa, tan hermosa, que me quise quedar con ella. Así que los engañé. Les hablé de un tesoro escondido en el bosque y cuando llegamos ahí, até al hombre a un árbol y abusé de la mujer. Aunque ella tenía un cuchillo y quiso lastimarme, fue fácil para mí. Por algo soy el famoso Tajomaru. El problema vino después, dijo. Mazago se largó a llorar, histérica. Dijo que no soportaba la vergüenza de haber sido violada y dijo que uno de los dos tenía que morir y que ella se uniría al sobreviviente. Entonces, Taquejito y yo nos desafiamos a muerte y, lógicamente, gané yo. Sin embargo, apenas giré para mirar a la mujer, ella se había escapado. Así que agarré las armas del muerto y seguí mi camino. El comisario tomó nota y entonces pasó a un testimonio clave, el de Mazago, la mujer. Y ella dijo, para sorpresa de todos, algo totalmente distinto. Después de violarme, el bandido se fue. Y Taquejito, mi marido, me miró con desprecio. Tuve ganas de matarme, pero también quería la muerte de Taquejito porque había sido testigo de mi deshonra. Entonces busqué su espada, pero no encontré ningún arma. El bandido se había llevado todo, o casi todo, porque todavía estaba ahí mi puñal. Así que lo clavé sobre Taquejito, pero no tuve la fuerza para matarme después. Mazago se largó a llorar y el comisario, desconcertado, se rascó la cabeza sin saber a quién tenía que meter preso. Tajomaru era un bandido con prontuario, pero Mazago era una mujer temible. ¿Quién decía la verdad? La respuesta finalmente la trajo una bruja, que llegó diciendo que tenía un espíritu hablando adentro de su cuerpo. Era el espíritu de Taquejito, el muerto. Y el muerto, por boca de la bruja, dijo lo siguiente. Después del abuso, no quise seguir con Mazago. Le dije que lo mejor era que me abandonara y se hiciera esposa del bandido. Y para mi sorpresa, mi mujer, lejos de largarse a llorar, sonrió ilusionada y miró al bandolero. Pero esto no es todo. Mazago le dijo al bandolero, Mata a mi esposo, porque si él vive, no podré estar contigo ni con nadie. Tajomaru se quedó duro, no esperaba ese pedido y vino hacia mí con cautela. ¿Qué hago, amigo? Me susurró. El bandolero me caía bien. El punto es que mientras yo dudaba, mi esposa escapó hacia el bosque. Y Tajomaru cortó mis ataduras y me dijo, Primero la agarro y después veo qué hago. Y se fue atrás de ella. Yo me quedé solo, no soporté la traición de Mazago. Vi el puñal que mi esposa había dejado caer y agarrándolo fuerte, me lo clavé en el pecho.